Los VMAs 2023 Estos no son cualquier premios, no En los VMAs han pasado los momentos más icónicos de toda la televisión Desde la icónica presentación de Britney cargando a mi madrastra A una serpiente El beso más polémico de la televisión Y la peor humillación de todos los tiempos Cállate la boca Y el día de hoy yo les vengo a dar mi humildicero venenosa opinión Sí, sobre estos premios Susana Porque sí, les estaré hablando sobre cómo fueron vestidos algunos famosos Que la verdad despidan a sus estilistas, mierda Y dos, también hay que hablar de las presentaciones y chismecitos que pasaron en ese lugar Este video es un experimento social ¿Estoy aplicando una Yao Cabrera? Sí, lo reconozco ¿Por qué? Porque bueno, ya quizás ustedes saben o no saben Que yo hago este tipo de videos en Facebook, Susana Pero este video va a ser diferente, no va a ser igual al que subí a Facebook Pero estoy viendo, sí, hacer también videos de premiaciones aquí en YouTube, Susana Así que si a ustedes les gusta este video No se olviden de interactuar para yo saberlo, perrita Y seguir haciendo este tipo de videos aquí en YouTube Y si no les gusta y si no les va bien este video, perrita Pues ya no lo hago más y continuamos con la vida ¡Ah, ya! Así que comencemos con mi humildicero venenosa opinión sobre los VMAs 2023 Pero antes de comenzar Buenas, buenas perritas del bien Oh, del mal Sí, perrita, se me había olvidado decir la introducción, perdón La cagaste La alfombra magenta En esta alfombra magenta se vivió de todo Se vivió de todo, Juan Alberto Pero comencemos con las emos, sí Porque ese emos es mi etapa favorita de la vida Casi todo el mundo pasó por su etapa darks Y hay muchos artistas que están pasando por esa etapa en estos momentos Y de ellos estaremos hablando, ¿verdad? Sí, ya ustedes saben que de mi etapa emos nació esta icónica foto Que nunca la olvidaremos Siempre estaremos hablando de esa foto en este canal Y soporta Soporta Número 1 Demi Lovato Demi Lovato Que, Demi Hola, soy Emo Encuentra las diferencias Nadie y yo cuando voy al cine Bebé Rexa Bebé Rexa, ¿qué pasó aquí? Bebé Rexa, ¿qué es esto? Ah, bueno, tú lo ves de frente Y tú dices como de que todo está bien Talía, tranqui, ¿sabes? Como quizás no va a ser la mejor vestida Pero tampoco la peor vestida Se voltea Se voltea, Susana Y tú te volteas para otro lado Porque, ¿qué es eso, my friend? ¿Qué son esos dos hoyos en ese lugar? Mi sweetie No, patrones que hasta una cola de caballo tenía Bebé Rexa, ¿me despides ese estilista en estos momentos? Mi cielo, ¿me despides ese estilista? Ese estilista no quiere lo mejor para ti Ese estilista no quiere que tú seas la sensación del bloque Haz lo mismo que hizo Selena Gomez con su estilista ¡Despide la mierda! Evay de güey, hablando de Selena Gomez Miren qué bonita fue Selena Gomez Selena Gomez fue dándola toda Selena Gomez fue siendo la sensación del bloque Se veía feliz y estaba feliz Amamos a Selena Gomez Les dije que soy la más perra Continuamos con las emo Susana, Rita ahora Rita ahora Ahora está pasando por su etapa emo Se veía cómoda Si hablamos de emo No nos podemos saltar a mi querida Dove Cameron ¿Verdad? Así que Pues sí, Dove Cameron ya anda en su etapa emo Ya desde hace un ratito Ella anda como de que En su etapa Miley Cyrus ¿Verdad? Cuando Miley Cyrus Como de que ya quería que No la siguieran viendo con esa imagen de Disney Y hizo así como de que Así le pasó Lo mismo le pasó a Dove Cameron, Susana Soy emo Que además hablando de Miley Cyrus La extrañamos demasiado en estos premios Porque este año ella no fue Y nos ha regalado outfits icónicos Momentos icónicos Aparte de eso La vez que la Nicki Minaj La quiso quemar en público Y regresando al tema anterior Es raro que no haya asistido Porque ella estaba nominada A cinco de los premios más importantes Aunque no ganó ni un premio O sea, su canción Flowers Y ninguna de sus canciones Ganaron ni un premio Y yo siento que merecían que sea un premio Esta es la verdad Así que, pues bueno Dove Cameron te queremos Anda preciosa Anda presiona Anda presiona Anda preciosa Aquí queremos a Dove Cameron Nuestra amiga personal Al que no lo sabe Pero lo es Y muchas amigas Fueron enseñando el calzón Sí, enseñando el calzón Susana Bueno, comencemos con esta Que ni fue enseñando el calzón Susana Ella fue enseñándolo todo Que, amiga Dejo un poquito a la imaginación Ella lo único que dejó a la imaginación Fue su pes... Fue lo único que dejó a la imaginación Susana Y ni tanto ¿Sabes? Como de que Yo qué sé Tengo un poquito de respeto Por esos premios ¿Quieres que te vuelvan a invitar o no? Ay, ya Además, se sabe que esos premios Están hechos para divertirse Pero, amiga Por favor Ay, ya no hay ese nivel La Megan, Susana La Megan al lado de aquella otra mujer Parecía una santa Fue enseñando el calzón Pero, literalmente La Megan iba para la iglesia Comparada con la otra mujer Protégeme, Señor Con tu espíritu Pero mi favorita De las que estaban enseñando los calzones Susana Karol G Karol G Verrita, yo a Karol G la amé Te digo que yo puedo Yo en la vida tengo preferencia Lo siento Te digo que yo no puedo ser maestra Yo no No puedo ni tener dos hijos Susana Porque yo en la vida Desde siempre He sido una persona con preferencias Y con Karol G es así Karol G se pone cualquier Se pone el traje de Bebe Rex A Susana Y yo voy a ser Mira, tío, Zapotra del Olimpo Sí lo soy Lo reconozco Amamos a Karol G ¿Sabes? Así voy a ser yo, Juan Alberto Sí Y la verdad no me arrepiento de nada Además, también felicidades A nuestra Karol Que ha mejorado cantidad Nuestro inglés De hablar así Hablar así ¿Qué te esperan de ver ¿Qué te esperan de ver De tu performance? Oh my God Tienen que esperar lo mejor Para mí Esta es mi primera vez En la VMA ¡Esto es patrón! Shakira Shakira Yo vi a muchas personas Criticándote Diciendo Ay sí, porque parece pañal Shakira Ay, ya se puso pañal Na, na, na Ja, ja, ja Ji, ji Porque sabes Como en el vestido A veces se le veía Como de una forma rara Abajo No se sigan metiendo Con Shakira A mi Shakira Me la dejan en paz A mi tía Shakira Me la dejan Ay no, perrita Que ojalá que Shakira Fuera mi tía Ustedes se imaginan Odio ser pobre Odio ser pobre Shakira, adóptame De verdad que Yo no sé cantar Yo no sé tocar el piano No sé En verdad no sé casi hacer nada Pero por ti aprendo Por ti aprendo a todo, mi cielo Pero bueno O sea, cuando el vestido Estaba normal Se le veía bastante genial A la Shakira Así que no se metan con Shakira Que más adelante Estaremos hablando De sus presentaciones Y mira Le cayó la boca A todos los haters Que by the way Los hijos de Shakira Súper tiernos De verdad se nota Que se quieren cantidad Perrita Y me encantó Esta respuesta Que dio Mila ¿Qué te parece el look de man? Súper guapa La Taylor Swift La Taylor Swift Fue dándola toda En Versace Susana Diosa potra Me encantó Taylor Swift De verdad Una de mis favoritas Amo La Taylor siempre va bien Y además te digo Yo también tengo preferencia Por la Taylor Así que da igual Lo que se ponga Siempre la voy a defender Y la verdad No me arrepiento De ser así Aunque Ajá Ubican este anillo De Taylor Pues es un anillo De 12 mil dólares Que sin querer Se le rompió Susana Si se le rompió En las presentaciones Porque que te digo Taylor le estaba dando Toda mierda Y su anillo No soportó A ti lo que te quieres Soporta A Chanti mi favorita A Chanti mi favorita Porque ella mira Puso hasta aquí Mis estándares Mis estándares en un hombre Que te digo Como dije en Facebook Perrita Cuando yo tengo un novio Si mi novio va a unos premios Yo quiero que él Haga lo mismo que la Chanti Ya no tiene excusa Talía pero es que nadie Hace eso de llevar una bolsa Con la cara de Yo que sé De tuya y mía No 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 A Chanti Talía es que eso es tóxico A Chanti Talía la gente se va a burlar De que yo llevo un traje Con tu cara atrás A Chanti A Chanti A Chanti A Chanti Ay ya Ya yo tengo pruebas Y yo digo Mira esta mujer lo hizo Así que tú también Lo puedes hacer Juan Alberto Que by the way Esa foto es de la primera vez Que ellos se conocieron Que fue en los VMAs Pero bueno Perrita siendo bien honesta Cuando uno está enamorado Uno hace cosas así Uno hace cosas que den cringe Como a Chanti en estos momentos Cosas que yo que sé Que me enorgullecen De estar soltera Es no hacer ese tipo de cosas Porque todo el mundo Hace cosas vergonzosas Cuando está enamorada Y la Chanti La Chanti es una de ellas Lo siento Mi Sabrina carpintera Susana fue Dándolo todo de verdad Un angelito Hermosa Y con mi querida Sardina Iba a decir sardina Y con mi querida Sabrina Saltamos a la sección De mis otros Iba a decir momentos memorables Susana Ya se me había venido A la mente la palabra Bueno Otras personas que me gustaron La palabra que quería utilizar Era menciones honoríficas Que by the way En este video No les hablé de Nikki Pero Nikki y Taylor Se encontraron En la alfombra roja Susana Y hasta se tomaron Una fotito Junta a Juana María Y continuamos Con otras personas Que say die Say die Say die Dale Vamos mis amores Dale Mis amores Vamos mis amores Dale Esa es la vecina Que puede Vamos mis amores Dale Perrita by the way Esas hermanas Están más apretadas Que la economía En mi país La verdad Las cosas como son Las presentaciones Mi momento favorito De verdad que estos premios La dieron toda De verdad que I was living Por esos premios Yo me vi esos premios Y yo me los viví Y yo me los gocé La presentación de Shakira Amé con la presentación De Shakira Amé Morí con la presentación De Shakira Y reviví Sabes como de que Mi mamá me dio la vida Pero Shakira me dio ganas De vivirla así Yo de verdad que Extrañaba eso Extrañaba ese fuego De Shakira Susana Lo amé Lo amé Pero como les dije En Facebook Si me asusté Al inicio me asusté Al inicio de su presentación Me asusté O sea perrita Yo no pude ser la única Que a esta parte le dio miedo Se las voy a poner Con música de terror Para que vean Yo sentía que en algún momento Shakira iba a salir De mi televisor Como la chica del ar Me da miedo Me da miedo Perrita Yo soy una persona Que en estos momentos Estoy pasando por un momento Un poco difícil Porque yo cuando veo Una película de terror Yo me paso unos días Como de que Viendo todo En temática terror ¿Sabes? Y entonces cuando Shakira Se empezó a hacer así Al inicio de Susana A mí me dio miedito Shakira como de que Yo qué sé Me sacó un trauma Ahí de adentro Yo hice como de que Yo veía a todo el mundo Como de que Guau guau Y yo estaba así Como de que Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero también tenemos que hablar De todas las reacciones Que tuvo Taylor En este show Presentación que había Presentación que Taylor Se la gozaba Taylor es como uno de nosotros Mierda Además me encantó también Cuando salieron unas personas Ahí que a Taylor Le encanta también Un grupo Que se me olvidó Los nombres ahora Susana Y la Taylor La más fan Y además ellos le dieron Un premio a la Taylor Susana Y me encantó ese momento Taylor es una de nosotras Perrona Literalmente así reaccionaría yo Pero si la viera a ella Y en estos premios Reinaron los latinos De que también Se presentó Karol G Se presentó Karol G Y la dio toda Karol G Bien sexy Y la verdad La canción que cantó No es una de mis favoritas De sus canciones Lo tengo que admitir Susana Pero de todas formas Me encantó la presentación Me encantó el baile Me encantó lo sexy Que ella era Aparte de eso También Anuel Estaba en la primera fila Susana O sea Anuel Vio toda la presentación Chisme 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 Yo la verdad quisiera saber Que se pasó por la cabeza de Anuel En ese momento Viendo Karol G Así de potra y regia Si quisiera Si lo siento Soy cizañosa Y no quiero meter cizaña Pero cizaña Si lo soy Lo reconozco Y me encanta serlo Peso Pluma Se presentó a Parrita Y la Taylor Estaba viendo Cómo bailar esa canción La Taylor No sabía Cómo bailar El ritmo de esa canción Taylor estaba así como Pero él Pero él estaba viviendo Taylor estaba viviendo Su mejor momento Pero sí me dio mucha risa Porque ella estaba así Como de que Y en esta parte La Taylor Se desató Susana Se presentó Olivia Rodrigo Susana La reacción de Selena Gómez Me dio demasiada risa Porque sí O sea al inicio Se empezó como de que A destruir el escenario Pero todo era Parte de un plan Todo era Una broma Para YouTube Un experimento social Shakira ¿Cómo se llama? Olivia vivió su momento Yao Cabrera Y sí Dijo como de que Este es un experimento social Pero sí La pobre Selena Gómez Sí se la creyó Susana Me da miedo Me da miedo También la reacción Que tuvo cuando mencionaron A Chris Brown Nadie y yo Cuando mencionan El nombre del ex De mi amiga También amé La presentación De Doja Cat Susana Como Peso Pluma Reaccionó Peso Pluma Es uno de nosotros Mierda Peso Pluma Peso Pluma No juega Con esto del satanismo Ciela Ay ya Peso Pluma Es como de que Diosito Sálvame Protéjeme señor Con tu espíritu Y también Y también Otras menciones honoríficas Para el show Una de mis presentaciones Favoritas Fue la del grupo Strike Kids Que by the way Me quemaron demasiado En Facebook Por no haberlos mencionado Perrita Lo siento Se me pasó Ay ya Y también se ganaron Unos premios Así que felicidades También felicidades Para Anita Porque se ganó El premio Como mejor latina Algo así Aunque le estaban quemando Demasiado en redes sociales Entre esas personas Está Mia Khalifa Porque dijo Que se lo merecía Más Karol G Específicamente dijo A Karol G Le robaron Lo siento Pero la chica Está llenando Los estadios Bla 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 Cualquier otra decisión Que no sea recompensarles Puramente política Para aplacar a una audiencia Más amplia A los que en TV Intenta llegar Ay ya Susana Lo siento No sé leer Ya valió Madre Y hablando de drama También les traigo De que Demi Lovato Ustedes saben De que ella y Taylor Swift Antes tuvieron un pequeño roce Y Demi Lovato No la seguía En ninguna red social Y parece que después De ver a Taylor emocionada Cantando sus canciones La volvió a seguir Sí Susana Y me acabo de dar cuenta Que también compartió Dos historias Donde se ve a la Taylor Cantando Cool for the summer Y heart attack Además en esos premios Si tú estuviste nominado Con Taylor Swift Mejor ni ibas Mejor ni ibas Porque es que Nada más les voy a decir Artista del año La Taylor Swift Canción del año Taylor Swift Mejores efectos especiales Taylor Swift Video del año Taylor Swift Mejor video pop Taylor Swift Mejor fotografía Taylor Swift Mejor dirección Taylor Swift Álbum del año Taylor Swift Concierto de verano Taylor Swift Mejor colaboración Shakira y Karol G Perrita Shakira y Karol Ganaron un premio Me quedé loca Me quedé loca De verdad Karol G se veía tan feliz Te lo mereces My princess También me dio risa Que Rita ahora En vez de decir el nombre De la canción Te cuje Dijo TQG TQG Karol G Shakira ¿Qué dijiste boy? Otra cosa que me dio risa Fue cuando Taylor Se paró para recibir su premio Y la chica de atrás Se quedó modo tiesa Porque ella pensaba Que la iba a saludar Pero bueno Al final se la saludó Y pues si perrita Esto fue todo Con este video No se olviden perrita De que si les gusta Este video Interactúen con este video Para yo saber Que también les gusta Que yo suba Este tipo de videos Aquí a Youtube Que by the way Perrita Si no lo subí No subí el mismo Que subí a Facebook Porque no quería Perrita ¿Sabes? Como de que no quería Subir lo mismo En dos plataformas Pero esto fue como de que Fue lo mismo Pero explicado De diferente forma También no se olviden De comentar este video Si les gusta perrita Y ustedes saben Que yo siempre estoy atenta A sus comentarios Y pueden entrar a los comentarios Y ver que yo le di like A casi todos los comentarios Susana Si Y tengo una libreta Donde escribo el nombre De mis seguidores Que más interactúan Con mi contenido Los amo perrita Besito en el Anastasio Ya saben Déjenme en los comentarios Cualquier tipo de cosas Susana Ustedes también opinen Sobre los premios En los comentarios Perrita Y si llegaste hasta acá You are la verdadera perrita Yes You are patrona Los amo mucho Love you Y aquí con Shakira Les dejo mis otras redes sociales Besito en el Anastasio